Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que Selim ya va a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 Con Selim López Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón Les saluda Selim López Seguimos con más jalones desde San Pedro Sula Hoy tengo el privilegio de poder conversar con alguien que ha marcado su nombre Mediante trabajo, constancia y disciplina en los medios de comunicación Y es un referente sin duda alguna, no solo de San Pedro Sula, sino que a nivel nacional Hoy tengo el agrado de subir en este vehículo a Gustavo Vallecillo Tabo Vallecillo, hombre de radio, hombre de televisión Y que hoy nos cuenta varias anécdotas de su vida Varias aspectos importantes de cómo le ha tocado salir adelante Un capitalino, porque nació en Tegucigalpa Que se ha radicado en San Pedro Sula y que muchos consideran que es de la ceiba Imagínese usted, nació en Teguc, vive en San Pedro Sula Pero muchos creen que es de la ceiba ¿Cómo está esa situación? Después de esta pausa usted conozca la historia de vida de Gustavo Vallecillo Descarga la aplicación Canal 6 Honduras y lleva tu programación favorita a todas partes Noticias, deportes, música y mucho entretenimiento al alcance de tus manos En cualquier dispositivo móvil, disfruta lo que más te gusta Con la app Canal 6 Honduras Disponible para Apple y Android Síguenos también en redes sociales Bueno, lo felicito porque mi pasado invitado no se puso el cinturón Gracias por cuidar su seguridad Es la costumbre Sí, hombre Qué bueno que esté aquí Gustavo Vallecillo Quiero agradecer su tiempo Quiero agradecer que hace un chance para que los televidentes de Ajalón con Salim López Puedan conocer su historia de vida Le cuento, el viernes pasado arrancamos en esta nueva casa televisiva Canal 6 Y usted es la siguiente personalidad del norte Al que vengo aquí a entrevistar a la capital industrial para conocer sus orígenes, su vida, algunas anécdotas Y gracias por estar conmigo Bueno, qué bueno, qué bueno Va a faltar más tiempo Sí Porque en una hora para contar tantas cosas Pero démosle viaje Démosle viaje, démosle jalón pues Gustavo Vallecillo es hijo de De Gustavo Vallecillo e Izbela Lía Sánchez Ok Seisbeño y Olanchana Y eso cómo, cómo se Si estaban tan distantes, cómo se encontraron Se conocieron en Tegucigalpa Ajá Y por tanto yo nací allá Ajá Usted es capitalino Soy capitalino Ajá Pero usted, ¿cuántos hermanos son? Somos tres Ajá Somos tres hermanos Pero, eh Los tres somos de allá Ajá El pero es que cuando yo nací era el muñequito, el tabito Ajá Pero solo duró la emoción como cinco meses Ajá Porque mi papá creo que de ahí viene lo caliente mío Ajá Estuvo, o sea, fue embarazada de mi siguiente hermano a mi mamá Y entonces la situación estaba yuca Sí Y me tuvieron que mandar con mi abuela a vivir allá a la costa norte Mi abuela vivía en Olanchito en ese entonces Me fui a vivir a Olanchito Ajá Olanchito, Zonaguera, Planes Y luego Ceiba Mucha gente cree, de hecho, que yo soy de la Ceiba Soy bien, bien, bien de Honduras Sí Soy bien de Honduras Sí Porque ahora mismo la gente cree que yo soy de aquí Y yo incluso creo que soy de aquí De San Pedro Sí, porque aquí son mis hijas, mi hijo Sí Y pues ya San Pedro Sula se volvió como, como mi ciudad Tu base Así es Ok, pero vos sos el mayor de todos Sí Ok Después, ¿quién viene? Ricardo, que está en los Estados Unidos Y Alan Vallecio, que es el otro Sí El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ L-A-N Sí Sí, ahí lo hemos escuchado en algunas rolitas también Eh, interesante eso Porque, ¿quién hubiera pensado que eras de Tegus? Que estuviste allá En, en, con tu abuela Y que después te viniste a erradicar acá Pero, ¿cómo fue tu niñez, Alan? Eh, Gustavo No te preocupes, que la gente siempre se confunde Yo he tenido eso Alan es chelito, barbón Tiene pelo Ojos arcos Pero yo no sé La gente siempre me dice Alan Sí Así que tranqui No, no, es que, es que, es que, es que dijiste El último nombre que dijimos fue Alan Entonces me quedé con eso Pero, escucha, tabo, tabo Pero aquí todo el mundo me saluda Y me dice, hey, ¿cómo estás, Alan? Y yo, ok, hola Así que, tranqui Ya me acostumbré a mi vida Ajá A mi cuerpo a vivir con eso Eh, bueno ¿La niñez es difícil? No, no, ¿qué te voy a decir? Más bien fue una niñez bien Como se debe de vivir La, la, la niñez sin Eh, con mucha inocencia Sin, eh, sin picardía Aunque luego, pues, la calle te va haciendo Claro Pero fue una niñez que te podría Si no, no fue una niñez Eh, golpeada Así posiblemente con, eh, con altibajos Con muchas cosas que Que quise tener Pero eso es lo que te hace ser Gente en el futuro Claro Lo que te forma Exacto Cuando vas logrando Muchas cosas que no podías Y lo haces por tu propio Esfuerzo Creo que Claro Eso te va haciendo, pues, grande Claro que sí Pero, pero Tu abuela entonces Fue quien te formó Hasta cuántos años A los cuántos años Uh, mi abuela fue parte de mi niñez Y mi adolescencia Ya mi abuela Como mi abuela era de la vieja escuela Ajá Al salir del colegio Yo soy de los Peritos mercantiles Y contadores públicos Sí Eh, cuando ya salí de la Eh, del colegio Pues, quería estar en la universidad Y mi abuela Ya mi abuela vio que yo entré a la universidad Con unos ojos así como ¿Qué? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Estás loco? Ajá Y yo, sí Yo necesito seguirme superando Necesito Claro Hacer más cosas Y bueno Pues, eh Quizá en eso No, no estaba muy de acuerdo Pero lo hice O sea, eran cosas que tenía que armar Y pues Me acostumbré de repente Creo desde ahí A hacer muchas cosas Que Que a mis padres Que a mi abuela No No apoyaban Desde Desde ponerme piercing Desde hacerme tatuajes Y desde Sentirme yo pues Claro Pero te tocó Trabajar de cipotillo Sí ¿Qué hiciste de cipotillo? Uf Mira, lo que hace un montón de cipotes Eh Para estos tiempos Trabajar en un supermercado Mientras Estaba en En vacaciones del colegio Sí Eh Sí, luego pues Lo más difícil fue Esa parte de la universidad Cuando ya no había El soporte económico Claro Entonces Tuve que echarle ganas Y decir Bueno, ni modo Voy a ver cómo es esto De trabajar y estudiar Es bien difícil Sí Pero Tienes que hacerlo pues Entonces me puse a trabajar En un banco En un cajero de banco Ok Y Pero en algún punto Resentiste el no estar cerca De tus papás Creo que sí Creo que sí Es bien Es normal ese sentimiento Cuando Cuando no estás cerca de ellos Pero También era bien Era una situación bien extraña Porque Porque la relación de ellos No era la mejor Ajá Entonces Prefería estar En otro lado Aunque quisiera estar con ellos Pero era más feliz Aparte En paz Sí A estar con ellos Que Que había una violencia Doméstica Bastante Bastante marcada Ah Ok Y eventualmente Tu mamá se divorció de él o no 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 ¿Siguen juntos? No Mi papá murió Pero Sí Posiblemente Creo que Si eso hubiese pasado Hubiese sido un buen Punto de la historia Aunque La historia se escribió de otra manera Y pues No podemos hacer nada Y Eso Eso Tan íntimo Que estás contando Como si Pote Te generaba Molestia Querías defender a tu mamá O sea Claro Estabas Te estabas consciente De que existía eso Claro 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 O sea Fue una situación Muy Muy difícil De esos episodios Que te pasan en la vida Que Que los borras Sí Que los borras automáticamente Y no querés tenerlos ahí siempre Porque Porque te pueden afectar Pues aunque Aunque de una u otra manera Te afectan en tu personalidad Claro Te afectan En tu carácter Pero Tienes que seguir la vida Pues Tu papá era violento Sí Alcohólico No No O sea Ya era un defecto de carácter De él Esa violencia Mi papá creo que Le molestaba mucho No haber logrado Lo que él se había propuesto Se frustró Y posiblemente Esa frustración Se transformó En En esa violencia Que estamos hablando Y Era muy difícil Pues Era muy difícil Y aún así pues El amor Nunca desapareció De parte de nosotros Los hijos Claro Aunque si costó Sí Heredaste vos esa violencia Pues fíjate que creo que Queda Queda así como en En tu Subconsciente Algo Sabes que eso es malo Son cosas que vos decís Cuando yo Sea grande No voy a ser así Y Pues Paso peleando con eso Hay momentos que Te saca alguien De tus casillas Y Y podés De repente Hasta ser radical Claro Y entonces Ahí es donde me acordé Y Acuérdate como terminó Tu papá Bajarle las rayas Al tigre Sí Claro Claro Ok Pero volviendo a ese A ese momento Porque si Interpreto entonces Que Que existió Un tabo Tal vez triste Como niño Pero que pronto Se dio cuenta Que si no era Trabajando Y no era Esforzándose No salía adelante Justo para entrar A la universidad Entiendo que Entras al banco Sí Para mantener Tu carrera Estuve un semestre Un semestre Solo estudiando Pero ya Sin ningún Soporte económico Ok Por suerte Tuve una novia Que tenía Dinero Y entonces Ella me invitaba A desayunar Fuiste superman Ah pues sí Superman tenido Era una novia Y mira Era bien difícil Porque ella era Más alta que yo Te cagaste Llamero No cállate Era el llamero Y lo peor de todo Eran los pretendientes De ella Porque a quienes A ella le gustaban Eran Manes gigantescos Que yo no les podía Decir nada Pues yo iba agarrado De la mano con ella Y adiós amorcito Y yo como les decía Perro basura ¿Qué te pasa? Pero ahí está bien Bien dicho El dicho Que dice Pero pequito Chiquito pero picoso Exacto Las labias En lo pequeño Está la esencia Pues sí Las labias Y entonces Ella Siempre me invitaba A comer Ella más o menos Sospechaba Mi situación Económica Sí Y con ese desayuno Brother Me hacía todo el tiempo De comida O sea que se hambriaste Sí claro 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 Y qué es hambriar Por ejemplo Vos hoy Sos un referente De la radio De la televisión Muchos hipotes Te miran como alguien Cool Como alguien Pucha Qué macizo Estavo Pero Pero qué es Qué es hambriar O sea La gente que sabe Hambriar Sabe que es tener Ese agujero En el estomago Pero cómo se lo traducirías De ahí Literalmente El hambriar es Ok brother Quisieras tener Un pedazo de pollo frito Un arroz Con Algunos frutos secos Papitas Y no bro Te tocaba comer Huevo con tortilla Los tres tiempos del día Sí Eso es lo literal Ahora Qué es hambriar En una profesión Tiene que ver mucho Con la comida también Pero El hambre De De Querer conseguir algo De querer ser algo De querer lograr algo Sí Y A cuesta De 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 tu esfuerzo De tu sudor Claro Sin Sin hacer cosas bajas Pues Sin nada sexual Sin Sin ofrecer Cosas que no No Sino saber que Que van a haber muchas puertas Que te las van a tirar en la cara Sí Que va a haber mucha gente Que se va a burlar de vos Por tus ideas Sí De que va a haber mucha gente Que va a decir Que estás loco Pensando que eso va a funcionar Porque El agua hervida Ya está inventada Exactamente Entonces Tratar de demostrar Lo contrario Ahí Es donde comienza lo bueno La hambreada Sí Ok Pero cuando Entras a la U ¿Qué decidís estudiar? Eh Ah Eso fue otro Otro desmadre ¿No? Eh Me Me matriculo en la ceiba En el curla Ajá Pero el curla Solo tiene carreras Agrónomas Ajá Forestales Y no me gustaba nada de eso Pues Entonces El norte Era venirme para acá A San Pedro Sula No a Tegucigalpa Tegucigalpa me traía mucho El El Recuerdo Claro De lo que yo había huido Sí En mi hogar Entonces No No, no X a Tegucigalpa Sí Me voy a San Pedro Sula Porque es una ciudad Donde Hay muchas oportunidades Donde la gente Viene a trabajar Ya se estaban abriendo Las maquilas Ajá Y entonces dije Ok Voy a probar allá Pido traslado Del banco de ceiba Ajá Para el banco de acá Y no me lo dieron Entonces dije yo Ok Si yo soy buen cajero Si yo sé hacer mis cosas Voy a ir a buscar trabajo En otro banco Ajá Y Y empecé trabajando En Bamer Eh Ganando 200 lempiras Menos Que lo que me pagaban En la ceiba Ajá Pero ya estaba en San Pedro Ya estabas acá Sí Pero 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 Te matriculaste Ese primer semestre Allá En ceiba Y luego me vine Para acá Pero te tuviste que meter Sí, claro No, eran generales Ah, las generales Las clases generales Y ya cuando me vine acá Ajá Eh Empecé con contaduría Ajá El problema aquí La educación pública La educación de la universidad Que siempre hay maestros Que Que cargan una frustración Bárbara Ah, claro Y entonces Eh Ya iba como Mi segundo año Y vino un maestro Y no le caí bien Y me dijo así Enfrente de todos Vos no vas a pasar mi clase Sí Y yo creo que eso No le pasó No me pasó solo a mí Pues y aunque eso podría ser Como un reto para alguien Sí Sabes que cuando le caes mal A alguien Ni aunque le lleves Sí Las manzanas que le llevan Los profesores Te vas a quedar alegre Pues Yo dije que no me jode Este viejo Hijo de tantas Y pues Me salí de la carrera No voy a estar aguantando Gente como perra Que él a lo mejor pensó Que yo era un mediocre Pero el mediocre era él Claro Ves por tratar alumnos Sí Que de repente no sabes Cómo está su mente Cómo está el equilibrado Cómo va ¿Cuál es su historia? Exacto Luego me paso a administración Y en administración Me pasa casi lo mismo Con un señor Con un negro Que daba clase Y el brother era racista Ajá Y entonces Era una situación bien incómoda Yo dije No O sea Sí me gusta Me gustó mucho la administración Pero Porque llevaba Lleva mucho de acuerdo Con lo que yo había estudiado En el colegio Claro Pero cuando ya empiezo A trabajar en radio Porque eso sí Me costó trabajar mucho en radio Estuve tocando puertas Pero espérate Pero de dónde sale Quiere meter esto en la radio Ah ok Mi papá era Mi papá era un artista Ajá Mi papá tenía una voz Que te intimidaba Joder pucha Una voz de esas que te decías Salí Vení para acá Y vos cuando le escuchabas la voz Te orinabas Sí Entonces Escucharlo a él En la radio Era como Wow Sí Una vez me llevó A la radio de él Y yo lo estuve oyendo Dio la hora Dio el reporte Pero en Tegus En Tegus y Galpa Ajá Y ¿En qué radio? Trabajaba en radio Espérate a ver Estaba en una radio Que se llamaba Estéreo Saturno Ajá Y entonces Lo escuché yo Wow Wow Y luego empezamos a hablar Él era Él era cantante Ah Él era cantante Mira Mira cómo Mira cómo O sea Eso Eso es Eso Es que dicen Esta persona Estaba destinada a esto Pero es que en la sangre Está el ADN O sea Imagínate Tu papá locutor Termina vos Enrolado en los medios De comunicación Cantante Tu hermano cantante Sí O sea Como Como En la de Al final Incide en lo que uno Se va a dedicar Pues Sí Él tiene mucho que ver Con la historia De El rock en español Hondureño Ajá Él fue parte De Los Roar Ajá Que es una banda Muy respetable En cuanto a la música Clásica hondureña Claro Música del recuerdo Estuvo en Los Roar Estuvo en un grupo Que se llamaba Los Brass Ajá Y pues Ahí hasta sacó Su par de canciones Vos pones en YouTube Gustavo Vallecillo Y aparece una canción Que es de las primeras Canciones de él Que tiene pues Una Una grandilocuencia A la hora de cantarlo Es muy bonita la letra Tienes que ponerle Atención Para entenderla No es una letra fácil No es una letra de esas Que te puedo decir Si tu novio no te mama Ok No, no Es una letra Que Que wow Y ahí estaba Haciendo Los Pininos Luego sacó Un disco Que fue Producido Por Un señor Que le produjo A Leonardo Fabio Y a otros artistas Grandes El disco Era grandioso Pero había un problema Ajá Era hondureño Él Y aquí en Honduras Brother Vos como Sigue siendo difícil Que consumamos Vos como comunicador Estás Consciente De algo Ok Aquí los comunicadores Sabemos De que la gente Hay algunos Que nos van a seguir Pero la mayoría Va a decir Y ese vago Quien es Ese a mi no me representa Eso Eso es un basura Y la gente Bien grosera Pues Y no Y eso No cambiaba No cambia Y no ha cambiado Desde hace Un montón de años Eso es lo mismo Es lo mismo Entonces mi papá Llegaba con su disco Ay que bonito Mira esta Y con quien lo grabaste Que bonito sonaba Esta mandolina Muchas gracias Y entonces ya mi papá Le ponía la canción Y cuando él se iba A la basura El disco Y un disco Que costaba bastante Y que significaba mucho Para la familia Claro Entonces de ahí viene Eso del locutor Exacto Ya después Yo Ya de cipote Estando en la voz Dijiste Bueno Y por qué no Le pruebo la radio Pues Aquí en San Pedro Pues fíjate que Me acuerdo que Cuando vi a mi papá Ese día Él me regaló Un cassette Con bastante música Que él creía Que a mi me gustaba Habían algunas Que no conocía Pero gracias a ese cassette Si las conocí Empecé a agarrarle Un sentido Diferente a la música Yo siempre fui bien Top 40 Ajá Es una actitud Claro Vas Vas Sumergiéndote En ese mundo Que decís Wow O sea Es tan diferente A la gente Por ejemplo Cuando yo llego A San Pedro Con todos esos gustos Musicales San Pedro Sula Era merenguera San Pedro Sula Aquí eran Fiestas de Asomopro Del Palenque Del Centro Social Satélite Y que todo el mundo A bailar punta Con los Silver Star Y yo Fá Mátenme Qué horrible Esta mierda Entendés Pero Cuando la gente Me conocía Con esos gustos A mucha gente Decía Ay no Esa música horrible Tan ruidosa Pero lo mismo Sentía yo Para los que les gustaba La música salsa Y yo creo que fue Un odio simultáneo Casualmente Acá mirábamos pasando Por donde fue Mi primer trabajo Ajá Aquí era Vanmer Ajá Aquí pegadito Donde están Todas estas tiendas De acá Ajá Y sí Ganaba poco Pero era muy feliz No ya estabas acá Y estabas ya En la universidad Ya estabas viendo Cómo era la cuestión Pero Cuando te salís De administración Es verdad Sí La segunda La segunda carrera Ahí es donde Decidís meterte en la radio Ok Eso fue Como a mitad De los noventas Cuando Ya había estado Trabajando en radio No trabajando Asistente Iba a matar el rigio Como dijo mi papá Una vez Ajá ¿Qué radio? En Seiba Era Radio Caribe Ajá Ahí solo iba Como iba a ver Pero de repente Sucedió un fenómeno Ajá El Gustavito O sea Como escuchaba Radio Gringas Ajá Y entonces Llevaba un mood Muy diferente A los locutores de allá Claro Los locutores de allá Hola que tal ¿Cómo estás? Saludos A toda la gente Y yo Qué horrible Esa vaina Entonces Lo mío Es Hola People La vamos La vamos a pasar Bien Entonces empecé Con ese estilito Y de repente Empezaron Los hipotes De los colegios Bilingües A escucharte A llegar A dejarme notas Porque no había Un teléfono ahí Ni mucho menos Whatsapp Ni nada de eso Entonces me dejaban En notas Saludos Y canciones Que querían Que les complacieran Cosa que no había Pasado Con los otros locutores Me llamaban A la otra radio Esa era una emisora De Emisoras Unidas Y me llamaban A la otra radio Que era como Radio ¿Sos de Tegu? Me dijiste Como radio satélite No se si te dijiste Todavía radio satélite Que es una radio De servicios sociales Y Man Todo el mundo ¿Eh? ¿Me puedes comunicar Con Gustavo? ¿Me puedes comunicar Con Gustavo? ¿Me puedes comunicar? Entonces me llega El verloco Me dice Yo no puedo dar Ningún servicio social Todo el mundo Te está llamando a vos Eso no había pasado Nunca antes Y Ahí vieron El fenómeno De la radio Que si podía significar algo Pues pero Los compañeros Que habían ahí La envidia La envidia Todo eso Un día le dijeron A la dueña De la radio A la gerenta De la radio Y un día llegué Una noche llegué Y me dijo el guardia No fíjese que doña nena Ya no lo deja Dijo que usted No podía pasar Te clavearon Te cerrucharon Ese día Yo vivía Como a 10 kilómetros De ahí Y me fui caminando Sin parar de llorar Sí Sin parar de llorar Y luego vengo acá Y acá también Casi que me sucede Lo mismo ¿En qué radio Estuviste aquí? También en una emisora De emisoras unidas Y Y estaba haciendo Unos programas Que le gustaba a la gente De repente me puse Los domingos Y un día Que llego a la radio Y me dijeron No fíjese que ahora Es otra radio Me dice Ya no puede entrar Usted acá Y yo Fuck No puede repetirse La misma historia Pues esto Quizá esto no es para mí Pero ahí era Ya en la universidad Sí Ya estaba en la universidad Trabajando en el banco Me iba caminando Brother Hasta esa radio No sé si conocés La panadería moderna Sí En la siete calle El banco quedaba En la quinta avenida Y yo me iba caminando Desde la quinta avenida Hasta la ¿Qué? Catorce Hasta la catorce avenida Me había dicho ¿Qué? Diez cuadras Casi Sí Entonces Sí Dije El esfuerzo Algo ha de valer Y Oh chica Pero de repente Cuando el bombazo Cuando se me cierra esa puerta Alguien me dice Que van a abrir Una nueva radio Y yo dije Voy a probar Suerte Me hacen una entrevista Como nunca me habían hecho Anteriormente Sí Sí El director de la radio Y me quedo en Estereo Hit Ajá Y Estereo Hit es La radio De los jóvenes Que necesitaban La radio que necesitaban Los jóvenes Ajá Porque ya habían otras No Pero las radios eran mudas Ajá Cuando nosotros empezamos Eran todos hablando Y era un feeling Como que Wow Agárrense Porque aquí venimos furiosos Sí, hombre Y se empezaron a hacer famosas Una frase Una frase mía Se empezó a hacer famosa Que todo el mundo Me encontraba en la calle Y me decía Me hablaba Me saludaba con esa frase Ajá Hoy sí, papá ¡Ey! Hoy sí, papá Ajá Sí Entonces ahí El director De esa radio Viene y me dice Loco, me dice ¿Por qué no estás estudiando periodismo? Ajá Y yo Qué estúpido ¿Por qué no me he puesto ¿Por qué no estás estudiando periodismo? Sí ¿Por qué no estás estudiando periodismo? Es como Sí, entonces ya Fui viendo la carrera Me fue encantando Y me fui metiendo ¿Para el segundo anillo Vamos por aquí? Sí, te tendrías que meter a la derecha Ok Sí, es que la vez pasada Anduve roleando por acá Grabando con Carlos Martínez Buen amigo Ajá Y él me dijo Carlos fue compañero mío Sí, sí Y me dijo Me dijo que por aquí era la entrada Ahí vas a ser de Google Maps ahorita Ajá Entonces te metes a periodismo Y decís Esto sí Pues sí, esto es Aquí me dice Sí Ajá Sí Esto es lo que Lo que necesita mi vida Para Aquí es donde tenía que estar yo Sí, exacto Sí Y bueno, pues Desde ahí Empieza la historia Del Gustavo Que un montón de gente conoce Ok Estamos hablando de finales No, mediados Mediados de los noventas Cuando entras a la radio Hit Estéreo Hit Estéreo Hit Sí ¿Cuántos años en el Estéreo Hit? Estéreo Hit fueron Cuatro años Ajá Cuatro años Y después ¿Cómo se da el salto a la tele? Allá es el retorno, ¿verdad? Sí Ok Más adelantito Ok Eh Había un grupo de gente Pero espérate Pero espérate La altota A la que le quedabas de llavero Ya la dejaste Ah, sí, sí Y después Ah, no, después de allá Después de allá A donde hemos llegado ahorita En la historia O pasar un cuchillo No sé, pues sí Sí Hay como veinte Aquí No sé Le entendiste entonces ¿Para qué? Ah, no Y faltaba la parte del rockstar, ¿verdad? Ah, no Falta la parte del rockstar En el que Que hijo del baile Con el hijo del baile No, claro, claro Más que era Yo tuve un primo Tengo un primo Que era militar, bro Y los militares Mi respeto Sí, también Los militares te enseñan Cómo es el tema Con las mujeres Entonces Eh Aprendí eso Para mal O para bien Eh Que luego la vida Me iba a dar otro giro Siempre vivía entre mujeres Ajá Y tengo Eh Tres hijas Ajá Que me han enseñado El verdadero valor pues De una mujer Sí, claro Porque uno siendo hombre Bien difícil Reconocerlo O No reconocerlo Sino Tener conciencia Tener conciencia de eso Sí De De lo que De lo que pasa Cuando sos mujer Sí Que el mundo Está hecho Eh Más para los hombres Que para las mujeres Claro Pues es igual que Vaya yo soy zurdo Y yo me tuve que acoplar A la vida Porque el mundo está hecho Para los derechos Sí No para los zurdos Sí Entonces Eh Pero espérate Tu situación sentimental ahorita No soy casado ¿Estás casado? Fácilmente casado ¿Con cuánto De este matrimonio ¿Cuántos hijos? Eh Con este matrimonio Solo tengo una hija Ajá Eh Pero todos mis hijos Viven conmigo Ah Sí, claro O sea los integraste Sí, claro Y tengo uno que vive en Tegus Pues vive con la mamá Pero es parte de la familia Claro Él viene acá Tiene su cuarto Claro Eh Pasa jugando con las otras hermanas Las hermanas lo aman Qué bueno Y entonces Sí logré eso Sí Que mi papá Posiblemente no logró Pero Pero Solo una pregunta Pero entonces Alan Si se quedó con ellos Eh O también Le tocó No, no, no Alan le tocó Le tocó Pero como era el menor Vos sabés que el menor Sí Es el que le dan la piernita de pollo Ay si no le gusta la piernita de pollo Le dan la pechuga ¿Entendés? Le dan la tortilla más bonita Tú 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 un poco más fácil Claro Claro Pero 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 En algún punto O sea De esos Como vos integraste a tus hijos Cómo se dio Con ustedes Porque yo Yo los veo en las redes sociales Y vos Amás a tu hermano Ah no, claro Claro Pero porque vos lo buscaste O porque tu papá lo propició No, porque Desde que él nació Yo lo amé O sea Desde que estaba en la panza de mi mamá Yo pasaba Imaginándomelo como era Como Eh Imaginaba ir al cine con él Soy un loco que me encanta el cine Me encantan las películas Entonces me imaginaba Ir al cine con él Comprarle ropita Tenerlo como muñequito Entonces eso fue Fue como creciendo en mi mente Y nunca desapareció Y después Él es mi hermanito Chiquito Y lo adoras Ah no, claro Das la vida por él Claro Toda la vida Así me pasa a mí Con el mío El segundo Que se llama Ariel Yo por Ariel doy la vida Y te entiendo Porque así Así pasa Pero El que está en los estados ¿Cómo es la relación con ustedes? También Porque él es mi hermano en el dolor Él es mi hermano de sufrimiento Con él vivimos las situaciones Más pesadas De la De los de tus papás Sí Pero Pero lo ven De vez en cuando Regularmente Él viene Ustedes van Fíjate que ha sido bien Bien difícil la vida En eso Si he ido yo Allá donde está él Él Le ha costado Sacar papeles La vida no le ha sonreído Como nos ha sonreído Alan y a mí Ajá Aún estando en el país Donde todo el mundo quiere estar Claro Claro Pucha Mira que cosas Sí Entonces Volviendo a A esto de la televisión Decís que Decías que había un grupo Ajá De En la televisión Están los de máster Están los directores de cámara Y entonces Había un canal de televisión Acá Que ponían Películas Un canal de cable Y los chavos Me escuchaban Y de repente Esos chavos Los llevan a canal 11 Y en canal 11 Espérate Pero no era El canal del cable Famoso este Y que era Que estaba en canal 4 Creo que era Mayacable Era Mayacable Y entonces Los chavos Me escuchaban Porque yo tenía Un programa En estereo En la madrugada Brother Yo no sé Si vos has escuchado Bromas en radio De la gente Que llama Haciendo bromas Las bromas Las bromas De nosotros Eran Bromas De troquero Punto Con Así Entonces Eso le encantaba A la gente Pues Nos llamaba Un man Loco Llama a mi novia Y decirle Que estuve en accidente Como la voy a llamar A las 2 de la mañana Una se muere Que se puede morir Ah vos Este peleleje No puedo llamar Es más Yo aquí voy a estar En la línea Para que Hagan la llamada Y man Y así pasa Llamamos Aló Ustedes La novia Que lo acaban De matar Éramos bárbaros Cosas que Que la generación De cristal De ahorita Se mueve Un infarto Pero así Eso nos fueron Escuchando los chavos Y me propusieron a mi Para un programa musical Que había salido En Canal 11 Que era un programa Que querían Promover Estudios académicos Valores morales Bla 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 Y cuando a mi me llaman No me jodan Con esta vaina Pero bueno Pues voy a salir En televisión Sin pagarme O sea Solo me hicieron La propuesta Tenemos un problema Pero no tenemos billete Y yo Déjamele viento Déjamele viento O sea Yo me había venido A San Pedro Sula Ganando menos Que lo que ganaba ya Y era que Era una aventura más Que iba a perder Claro Entonces lo hice Y el programa Empezamos a hacer locuras Empezamos a meterle Un poquito De lo que hacíamos En la radio Pero Hacer unas Unas loqueras Que tuvieran Giros inesperados Ajá Por ejemplo Empezamos a hacer Doblajes De películas Sí Hicimos doblajes Que se hicieron Famosísimos Solo eso Quería ver la gente Hicimos el doblaje Del Titanic Ajá Entonces Uy O sea Ves que eso Realmente impactó Era algo En una generación Sí Era algo Contracultural Eso era algo Que vos No vas a recomendarle Alguien El programa Brother Era un programa De jodidos Locos Salíamos desnudos Andábamos en pañales El set era Un barril Con un servicio No O sea Pero ese programa Se llamaba Jams Jams Pero ese programa En el 97 Decís 97 98 99 2000 2001 Ah sí Claro Porque Sí Es que yo Yo te vi Sí Yo te vi Porque yo Como te dije Me vine para San Pedro Estudié aquí en San Pedro Y yo miraba ese programa Era un solo macaneo Que se tenían ahí O para allá también Sí Bueno por aquí No vamos a ver Ajá Era todo Todo un macaneo ahí Un día vamos Y los directores Como que No les parecía mucho La idea De lo que se estaba haciendo Porque ellos querían Que la vaina fuera Mucha más educativa Enseñémosle a los obres Locos Que verás Y yo O sea Tener una responsabilidad Al salir en los medios Fuck La responsabilidad No me van Yo me quiero divertir Yo quiero entretener Pues Y entonces Vamos al Al castillo Al fuerte de San Fernando De Omoja Ajá Y entonces Íbamos a hacer algo así Medio cultural Hablando de las cosas Y quedo viendo yo Brother Leo Aquí podemos hacer una vaina Tipo Mortal Kombat Y empezamos a hacer Mortal Kombat Los poderes eran pedos Sonores en las pilas Y la gente empezó a pedir Y a pedir Y a pedir Y a pedir Ese programa Hasta que se volvió un éxito Ese sketch Ajá Hasta que tuvimos que hacer sketch De estupideces Ajá Hicimos El siguiente fue Satan Klaus Ajá Que era un Santa Klaus Negro Malo Que peleaba contra Goku Y contra Batman Con una vaina Había una afufeada Pero eso Eso ves Solo lo mirabas Ese cine O ese tipo De sketch De estúpidos Solo lo mirabas En películas Claro Y la gente de Honduras No estaba acostumbrada A ver Estupideces Entonces Eran estupideces Que nosotros Vivíamos Al siembra O sea No lo hacíamos premeditado No Cagábamos de la risa Igual Era algo Súper orgánico Y eso Y eso fue Fue marcando una tendencia Pues o sea Yo Claro O sea Fue marcando un estilo Que 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 Hace hoy Lo que sos Pues Si De hecho Ahí todavía seguía la frase Hoy si papá Y ahí es donde Wow Se popularizó Todo el mundo me miraba en la calle Hoy si papá Pero bueno Y como se Y como se da Porque si estuviste A toda máquina Ok A toda máquina O sea Porque dijiste que llegó hasta el 2000 En el 2001 De repente Llegué al canal Y ya me tenían el chequecito Y yo Uy Que feo Pero hubo Llamados anteriores Que Que no captaste No No Teníamos ahí Como una Una peleita Y claro A saber Cosas que pasan Pasó como un año Y Un día Llegan a la radio Yo estoy en mi programa de radio En la mañana Ajá Y llega el productor del canal Con un productor Que quieren que hagamos un casting Quiere que anuncie Que va a haber casting Para un programa nuevo Que va a haber en el canal Ajá El productor era un ecuatoriano Y el brother Se queda viéndome Pero yo Cuando yo estoy locutando Extasiado Y dijo No, madre ¿Para qué vamos a buscar? Si este es el más El que yo quiero Digo Y yo ¿Qué? Sí, madre Mira, te vamos a hacer un programa Y cuando Me llevan al Hotel Sul Ahora me presentan Aquellos culos Y yo Holy shit Oh my god Candel, Melissa Sí Había otra María Laura Y yo What the fuck Estas mujeres Qué pedo De dónde son Del espacio Nunca había visto mujeres Con esas enormes Pechos Así todas sensuales Con tatuajes Ajá Aquí en Honduras Hemos sido bien rescatados Siempre Y los ticos Nos llevan años de ventaja En cuanto a cultura popular Sí Y yo Y cuando yo miré eso Dije Uy, 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 uy Esta vaina va a ser algo heavy ¿Verdad? Ajá Pero ¿Cómo va a ser algo heavy? Para que vos lo conviertas Tienes que tener fe en el proyecto ¿Entendés? Claro Tienes que tener fe en vos mismo Claro No estoy hablando de lo espiritual Estoy hablando de Ok, si vos Si vos vas a hacer algo Tienes que creértelo pues Métedle Métedele Métedele mente Y eso fue lo que sucedió Con A Toda Máquina Y empezamos, brother O sea, yo me sentía como que era Ok, brother Vas a ser Sí Una especie de Don Francisco Con Salvador Narrala Sí Con David Letterman Sí Métete en ese rollo Métete en ese rollo Para eso has estudiado Sí Y lo vas a lograr Porque era muy diferente A lo que yo hacía Yo Mi programa anterior Era solo estupideces Defrendar fregando Y esto ya era un programa De concursos En el que iba a bailar En el que iba a haber público Sí Que iba a haber un público Y yo, wow Ok Y man, la rompimos Como dicen los reggaetoneros Porque cuando salen El programa fue Fue Yo creo que no ha habido Un programa que Que haya tenido una sensación Como el de A Toda Máquina Nosotros íbamos a Oíme A cualquier lado Y habían ¿Qué? 5 mil personas Para que le firmaran Vamos a un autor Yo, fuck Ya soy artista Yo lo miraba Estaba El demoledor Ahí vos venías Y decías Brincando Brincando O sea Le metías un vibe Una energía Bien salvaje Y el set No era un set Así como que Bien bonitillo Era como Bastante rústico Metal Y todo Era una cuestión Bien hecho La verdad Todo era basado En una fábrica Exactamente Por eso Por eso Lo de A Toda Máquina Sí ¿Cuánto duró? Diez años Diez años Diez años ¿Lo extrañas? Ah Fíjate que Que no Son cosas que van pasando Y la vida continúa ¿No? Y entonces Quedas Llegas a un momento En que Pero sentís que se fue Como el O sea Uno siempre quiere Y está trabajando En función de llegar A lo máximo Pero en esa etapa Fue 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 No No Me faltaba Calle 7 No No O sea En ese momento Claro 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 A Toda Máquina Fue Un Un Momento Cultural En Honduras Yo siempre lo pongo así Hay un antes Y un después Un antes De A Toda Máquina Y un después De A Toda Máquina ¿Por qué? Man Antes de A Toda Máquina Vos mirabas A Toda Mujeres A Un Montón De Mujeres Pachitas Sale A Toda Máquina Y De Repente Un Montón De Mujeres Con Los Pechos En Flavio Wow Esto No Había Pasado Los Doctores Cirujanos Se Hicieron Hicieron Un Vietón Gracias A Toda Máquina Es Un Montón De Doctores Que Hoy Tienen Un Gran Nombre Me Deben Mucho A Mí No Es Que Estoy Reclamando No Se Preocupen Pero Si Realmente Si El Programa Nunca Hubiera Salido Hubiese Costado Más Que Montón De Mujeres Se Decidieran A Ponerse Pechos Implantes Implantes Y No Solo Implantes En El Pecho Ahora Se Los Ponen Por Todo El Lado Que Realmente No Se Ve Así Como Pero En Ese Tiempo Estabas En Pareja O No Si Claro Con Mi Esposa Actual Ay No Y Entonces Los Celos Ok Y Los Celos Ahí Que Pedo Tengo Una Anécdota Creo Que Ese Fue Como El El Como Es El Punto Del Iceberg Estoy Despidiendo El Programa Estábamos Con Candel Candel Bailaba El Bombón Y Ella Siento Estaba Con Su Bomboncito Se Lo Chupaba El Bombón Y Entonces Nos Vamos De Fin del Programa Y Candel Así Como Niña Bonita Chupándose Su Bomboncito Y Bueno Nos Esperamos Mañana Que Todo Mundo Lo Haya Pasado Y Candel Se Quita El Bombón Y Me Lo Mete A La Boca A Mí Y Lo Está Viendo La Mamá De Ella Las Tías Hijo Pucha Y Decime Vos Porque Trabajan Te Le Dijo Que Hacen Si Llega Una Mujer Y Te Hacen Eso En Vivo No Vas A Dese Ay Estúpido Mi Peno Mué Que La Igreja O sea No Si Yo Yo Quede Oh My God Oh My God Voy A Tener Serios Pedos Dije Entonces Fíjate Que Vine Llegué A La Casa No Llegué A La Casa Tranquilo No Fue Nada Me Hicieron Cenita Todo Belleza Mirábamos 24 La Serie 24 Y No Se Todo Le Pasó Ese Día Pues Ya No Se Dió Cuenta Otro Día Nada Ni En El Trabajo Le Dieron Uy Que Bueno Que No Lo Vieron Que Raro Que Nadie Le Ha Contado Nos Vamos Un Asado Con La Familia Y Trate Que Vamos De Viste Me Gustavo Lo Que Hizo Con Candace Que Le Metí Un Bombón Y Oh Fuck Entonces Ahí Le Tuve Que Hacer Entender A Ella Vaya El Programa Hay Un Ahí Que Te Voy A Decir Que La Gente Cree Que Eso Pasó Que Dicen Que Tavo Tenía Que Ver Con Modelos De A Todas Máquinas Yo Te Quería Disimuladamente Preguntar Eso Porque Hasta Allá Te Buscan Al Pallegón Claro Claro Eso Eso Lo Decía Todo El Mundo Pero Te Voy A Decir Algo Aquí Viene Mucho Lo Que Me Pasó Cuando Trabajé En El Banco Trabajé En El Banco Aprendí A Ver Cantidades De Dinero Que En Mi Vida Iba A Ver Me Tocaba Por Ejemplo Pagar La Planilla De La Portuaria Si Y La Planilla De La Portuaria Era A Veces De Dos Millones Tres Millones Y Todo Eso Yo Lo Hacía Solito Y Mira No Había En Los Billetes De 500 Todavía Eran Montañas De Dinero Pero Tenías Que Acostumbrarte Que Ese Pistón No Era Tuyo Y Que No Podía Por Certe Ni 100 Pesos Y Ni Nada De Eso Y Era Tu Trabajo Era Tu Trabajo Entonces Eso Me Enseñó A Ver Que El Trabajo Es Eso Trabajo Y Las Muchachas Mis Compañeras No Eran No Eran Para Tu Disfrute Exacto Eran Parte De Mi Trabajo Aparte Que Eran Mis Compañeras Eran No Las Miraba Tampoco Como Como Mujer Como Aquel Objeto Sexual No Como Mano Osea Es Un Ser Humano Como Vos Que Tiene Pechos 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 Pero Tenés Que Respetar Y Pensar Como Que Estás En El Banco Me Metí En Ese Rollo Y Le Hice Entender A Mi Esposa Mira Leo Tengo Un Trabajo Del Cual Vamos A Vivir Aparte De Lo Que Vos Haces También Pero Esto Es Lo Que Yo Hago Y Así Me Conociste Si Y Entonces Si Te Metes En Rollo Vamos A Tener Una Vida Difícil ¿Cuánto Tienes De Casado Con Tu Esposa? Veinti Pico De Años No Es Bastante Veinti Pico De Años Y Ella Es Tu Complemento Uy Al Cien Al Cien Al Cien Al Cien Es Comida De Años Y Es Comida De Todas Internacionales Hasta Hondureñas Chicas Súper Poderosas ¿Mentalmente Hablando? No Más Somos Más De Sangre Jugamos El Grand Theft Auto Paso Fifiando Paso Fifiando Paso Fifiando Paso Fifiando Paso Fifiando Sí, claro Paso Jugando Unos Juegos Que Son Sumamente Difíciles Que Se Laman Dark Souls Ahorita Y Yo Cuando Tengo Que Hablar Mucho Me Siento Que Estoy Con Mis Amigos Y Empiezo A Decir Demasiadas Malas Palabras Entonces Entonces Esa Es Una Parte Difícil Que Pero Creo Que Lo Voy A Tener Que Ir Haciendo No, Yo Creo Que Sí Porque Fíjate O sea Porque Si Marcaste Una Tendencia En La Radio Y En La Televisión Pues No Puede Ser Un Antes Y Un Después En El Mundo Del Streaming Sí, Lo Que Pasa Es Que Ya Van Hay Unas Políticas No, No, No Ya Hay Mucha Gente Que Ya Es Grande En Eso Y Ahí Me Toca Como Empezar Y A Veces Ay Que Hueva O sea Para Hacer Un Streaming Como Este Tengo Que Comprarme Esta Cámara Te Comprarme Este Micrófono Te Comprarme Estos Audífonos Ah La Porra No Entonces Mejor Lo Dejas Para Distraerte Hay Una Película Que Se Llama El Extraño Mundo De Walter Meaty Que Sale Champagne Ben Stiller Ben Stiller, Sí Y Hay Una Pasada Champagne Es Un Fotógrafo Sí Que Está En Una Montaña Esperando Que Salga Un Tigre Por Meses Y Solo Sale Una Vez A Tomar El Sol El Tigre Y Él Está Con La Cámara Listo Para Darle Clic Y Entonces Llega Con Walter Meaty Y Le Dice Estate Tranquilo Que Ya Va A Salir El Tigre Y En Eso Sale El Tigre Y El Man Lo Queda Viendo Y Mira Ben Stiller Mira Que El Man No Le Da Clic A La Cámara Y Le Dice Pero Por Que No Le Has Dado Clic Tomala La Foto Hay Cosas Dice Que Se Deben Quedar En Tu Vida En Tu Memoria Y No Compartirlas Para Todo El Mundo Tiene Que Quedarse Solo Solo Para Vos Creo Que Por Ahí Me He Ido Con Eso De Los Videojuegos Los Disfruto Tengo Mis Amigos Mis Grandes Amigos Que He Conocido A Través De Los Videojuegos Bueno Después Fue Calle 7 Que También Cuantos Años Estuvo En La Televisión Calle 7 Está Desde El 2000 Sigue No No Ya No 2013 Al 2019 6 años Si 2020 Cuando Empezó La Pandemia O Sea Que Vos Siempre Has Sido De Proyectos Largos Y Has Tenido Una Estabilidad Fíjate Que Destaco Eso Porque Eso De Andar Rebotando En Los Medios De Comunicación Es Bien Complicado Vos Has Tenido Como Canal Base El 11 Y Siempre Has Desarrollado Tu Carrera Televisiva Ahí Y Las Radios Pues Has Tenido Diferentes Participaciones Ellos Criyeron En Mi Pues Al Ver Que Se Hicieron Cosas Taquilleras Y Que La Gente Respondía Y Que Profesionalmente Lo Iba A Hacer Ah No Me Faltó El Otro Proyecto Me Mandan Me Mandan A decir Gustavo Preparate Que Te Vas A Guatemala Porque Hay Un Proyecto Que Llamas La Academia Centroamérica Y Yo What Si Yo Toda La Vida Me He Burlado De La Academia Mi Mamá Pasaba Viendo La Academia Con Mis Hijas Y Yo Ush Ya Están Viendo Esto Ustedes Y Me Mandan A Mí Lo Que Yo No Puede Ser Imagínate Lo Que Es Ir A Trabajar A Otro País Claro Con Gente Que No Conoces Con Gente Que Maneja Otro Lenguaje Claro Muy Diferente Al Que Vos Estás Acostumbrado A Trabajar En Y Entonces Wow Y La Presión Pues Porque Era En Tevi Azteca Que En Aquel Entonces Tenía Sociedad Con El Canal Y Era Tevi Azteca Guatemala Unida Con La De México Llegaban Los Productores De México Y Yo Si Y Hay Palabras Que Que Uno Está Acostumbrado A Decir Pero Te Enseñan En Un Lenguaje Neutro Y Vos Oh My God Y Luego La Presión Que Vas A Salir En Televisión En Televisión Donde No Te Habían Visto Jamás Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador Uff Si Y Man Dije Bueno Si Ya Hiciste Aquello O sea Que Que Es Esto Un Cacahuate O sea Vos Siempre O sea Siempre Te Has Mentalizado De Que Estás Listo Para Ese Momento Y Para Ese Ese Proyecto Para Ese Ese Espacio En Ese En Ese Momento Si Claro Siempre O sea Tu Principal Psicólogo Sos Vos Tu Principal Motivador Sos Vos Acá Te Da Una De Psicólogo Una De Psicólogo Buena Ajá Honduras Canta Ah Si Man Si Esa Vaina La Gente Tendríamos Que Hacer Otra Hora De Esto Para Contártelo Honduras Canta Pero Voy A Tratar De Resumírtelo En Cinco Minutos Menos Porque Ya Estamos Ya Para El Cierre Y Todavía Falta Unas Cositas Man Honduras Canta Fue Un Proyecto Que Yo Dije Ok Me Encanta Toda La Vida Yo He Estado Para Apoyar A Los Artistas Nacionales Porque Aquí La Gente Lo Que Te Decía La Gente Mira A Los Artistas Nacionales Así Con La Nariz Pasada Apoyémoslo Porque Es Lo Nuestro Pero Guacala Que Lleguémoslo ¿Verdad? Sí ¿Entendés? Es Así La Gran Mayor Y Yo No Yo Siempre He Creído En Los Artistas Nacionales Sí Y Después Me Voy Dando Cuenta Que El Programa Es Parte Del Gobierno Sí El Gobierno Brother ¿Vos Sabés Que? Fue Ha sido El Gobierno Más Criticado Sí Por No Le Voy A Decir El Peor Gobierno De Todos Para No Me Gusta Hacer Encajar Con La Gente ¿Ok? Si No El Gobierno Más Criticado De Todos Bueno A La Vista Está Lo Que Pasó Después Lo Penoso Que Sucedió Y Gustavo Lo Vas A Hacer Lo Vas A Hacer Lo Vas A Hacer Lo Vas A Hacer Y Me Pasó Un Royo Que Dije El Mero Día Antes De Empezar Dije No No Lo Voy A Hacer Y Renuncio Y Me Empiezan A Llamar En Mi Vida Me Habían Llamado De La Casa Presidencial ¿Verdad? Y Me Empiezan A Llamar Y Que Empiezan A Hablar Al Canal Que Del Canal Me Empiezan A Hablar ¿Qué Te Pasa Gustavo? ¿Por Qué Están Diciendo Que No Lo Vas A Hacer? ¿No Vas A Meter A Problemas? Y Yo ¿What? O sea Si Yo Creía Que Iba A Tener Problemas Al Hacerlo Con Ustedes ¿Ves? Por Eso Te Decía La Situación Psicológica Fue Tan Difícil Tan Yuca Entonces El Gustavo Ese Que Habíamos Mencionado Que Le Ha Hecho Huevos Tuvo Que Hacerle Pues Y Tragarse Críticas De Gente Pero ¿Qué Pasó Con Ese Programa? El Programa Broder Era Un Programa Monumental Un Programa De Esos Que Difícilmente Lo Vas A Ver Acá Y Yo No Estaba Contratado Directamente Por El Gobierno Estaba Contratado Por La Casa Productora Que Estaba Realizándole Esa Misma Casa Productora Es La Misma Que Le Hizo El Montaje A Doña Sionmar Ahorita ¿Entendés? Y Entonces Que Supiera La Gente Que Supiera La Gente Que Toda La Mayoría Que Estábamos Trabajando Éramos Anti Ese Gobierno Pero Ahí Estábamos ¿Por Qué? Porque La Mayoría Éramos Artistas Que Queríamos Apoyarnos Entre Todos Y Que Era Lo Que Siempre Criticábamos De Todos Los Gobiernos De Toda La Gente Que Aquí Nunca Nadie Apoya A Nadie Claro Mira Yo Lamento Que Solo Tengamos Corto Tiempo Porque Si Definitivamente Me Lo Advertiste De Entrada Y Hay Mil Cosas Por Contar Pero ¿Qué Le Decís A Los Cipotes? ¿Qué Le Decís A Los Cipotes? ¿Se Puede Salir Adelante En Honduras? ¿Puede Lograr Un Cipote Sus Sueños? Como Tal Vez Vos Los Has Logrado Algunos Y Te Faltan Otros Por Cumplir ¿Pero Se Puede? Claro Claro Mirate Aquí Está Vos Estás Posiblemente Podríamos Estar En Medio De Un Lugar Lleno De Frío Con Nieve Esperándonos En Una Mansión ¿Entendés? Ganando Uff Cualquier Cantidad De No Ganando Mil Dólares Ganando Posiblemente Diez Mil Veinte Mil Cincuenta Mil Dólares Sí Pero Posiblemente Eso No No Es Lo Que Te Haga Feliz Sí Honduras Es Un País Lleno De Limitaciones Pero Si Vos Te Propones Algo En Cualquier Parte Del Mundo Si Te Lo Propones Lo Vas A Hacer Lo Peor Que Pueda Pasar Es Que Te Griten Mediocre O Que Te Griten Tonteras Pero Al Final Vos Sos El Que Cargas Con Lo Tuyo Con Tus Demonios Con Tus Cosas Buenas Con Tus Miedos Eso Y Pues Sí Sí Se Puede Hacer Sí Lo Puedes Lograr ¿Y Qué Consejo Le Das A Alguien Que Quiere Estar En Los Medios De Comunicación? Que No Busque Encajar Que Haga Lo Que Él Piensa Que Es Lo Mejor Que Es Lo Que Él Pueda Lograr Y Que Es Lo Que Va A Traer A Un Público Que Haga Su Propuesta Que Haga Su Propuesta Si Sabemos Que Aquí Somos Somos Buenos Para Imitar Aquí Somos Imitadores De Un Montón De Cosas Es Que El Agua Caliente Ya Está Inventado Exacto Pero Vos Tenés Algo En Tu Mente Y Que Posiblemente Pueda Ser Como Un Gustavo Vallecillo Que Decían No Hombre Pero Estos Majes Que Se Creen Las Grandes Las Divinas Garzas Para Mi Son Pura M Sí Entonces Demostralo Sí Tienes La Oportunidad Nadie Te Va A Decir Que No Sí Y Ahora Hay Más Oportunidades Con El Instagram Con El Tik Tok Con El Twitter Con El Facebook Tienes El Youtube Tienes Tanto Para Demostrar Tu Talento Hay Más Plataformas Hay Más Plataformas Que Vos No Tenías Al Príncipe Exacto Y Una Facilidad Enorme Pues Lo Único Es Invertir Un Poquito En Internet Un Teléfono Te Fuiste Te Fuiste Te Fuiste Brother Hermano Pucha Muchas Gracias De Verdad Que Buena Historia Y Esta Que Sea La Primera Pero No La Última Que Te Subís Aquí A Contar Muchas Gracias Muchas Gracias Por Tomarme En Cuenta Espero Que Te Hayas Sentido Cómodo Súper Gracias A Ustedes Por Haber Estado Con Nosotros Los Esperamos El Próximo Viernes Que Estén Bien Se Encienden Se Encienden Se Encienden Los Motores El Programa Ya Va A Comenzar Abróchense Bien Los Cinturones Que La Entrevista Va A Iniciar Platícame En A Que Selim Ya Va A Realizar Con Invitados Que Su Vida Nos Van A Cortar Hay Emociones Sentimientos Todo Puede Pasar Ven Súbete Y Vámonos A Jalos 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 A Jalos Ven Súbete Y Vámonos A Jalos Ven, súbete y vámonos, a calor Con Selim López